¿Qué dice? No podía describir con posible ilusión Lo grande que nació dentro de ella y de mí Y solamente le pedí a mi Dios Porque el dolor no me volviera otra vez Y solamente le pedí a mi Dios Porque el dolor no me volviera otra vez Pero hizo como el sol que ayer lo vi partir Y nuevamente hoy vuelve al atardecer Hay que no sentir mi corazón de tristeza Hay un motivo y el dolor voy a sentir Puedo sentirme lo más triste y confundir Que mis amigos nunca me verán reír Yo no me voy a morir por un amor Por un amor yo no me voy a morir Oye, chona, chona Y el que cierre el cuerpo yo siento dolor Cuando me duele no me voy a reír Si puedo darle ayuda yo se la doy Es la mejor forma de hacerle sufrir Yo no me voy a morir por un amor Yo no me voy a morir Oiga mi alcalde Oiga mi alcalde, Víctor Pérez En mi alma Y Pedro Herra En mi corazón Y ahí le mando a la doctora Diana Molina De mi alma Canta Rafa Canta Rafa, canta Rafa Ay De nada servirá que vengas donde mí Con lágrimas en los ojos a pedir perdón No podría describir No podría describir Bastante le pedí Reconocer su error Pero ella por temor Nada quiso decir Y yo que tanto le pedí a mi Dios Porque el dolor no me volviera otra vez Y yo que tanto le pedí a mi Dios Porque el dolor no me volviera otra vez Pero hizo como el sol Que ayer lo vi partir Y nuevamente hoy volví al amanecer Ay, felicidad Que huyes de mí No será siempre Ay, oh Y al esconderme Voy a ponerme a sufrir Yo sé que un hombre bueno y noble se merece La mejor fuente para poder ser feliz Y sé Yo no me voy a morir por un amor Oye, chiste Rodeo Yo no me voy a morir El que se reacuerda yo siento un dolor Cuando le duela no me voy a reír Si puedo darle ayuda yo Y se le doy Es la mejor forma de hacerle sufrir Yo no me voy a morir por un amor No, no, por un amor yo no me voy a morir ¡Vamos Juan! ¡No se llama Juan Vaca! ¡Juan Vaca! Ahí le mandamos a Chona Granadillo, a Laura León y a Kevin Solano ¡Juan Vaca!